La mujer fatal es la mantis religiosa europea. El macho de menor tamaño que la hembra la corteja con cuidado, porque puede devorarlo. Sin embargo, tiene que reproducirse para transmitir sus genes. Durante este espantoso abrazo, lo único que el macho experimentará será el mordisco letal de la hembra. No obstante, este trauma no lo acobarda, en vista de que continúa apareándose como si nada hubiera sucedido. Al perder la cabeza por una hembra, el macho ayuda a alimentar a sus futuras crías. Pero asombrosamente, estando decapitado, se aparea mejor, ya que se mantiene activo, gracias a un pequeño cerebro situado en la parte posterior de su cuerpo. Esta cópula macabra puede llegar a durar un día. Una vez terminada, el cuerpo desechado del macho tarda en morir.